Estoy en el piso ¿Qué recuerdas, tío? Estoy en el segundo en el piso Esta es tu personalidad Mi constancia en lo que quiero Estoy en el piso Mi constancia Mi constancia Mi constancia Mi constancia Mi constancia ¿No te ves, tío? Quedó en su puerta en la Vida Pues cada vez estoy en la Phantom Mi�cita ¿Qué pasa? Mi constancia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.